La verdad que estamos muy contentos de poder charlar con vos. Sos un músico y un artista muy joven, que te fuiste también joven de Formosa, pero que queríamos conocer un poquito más acerca de cómo fue tu crecimiento como artista. Contanos un poco cómo inició todo esto. Bueno, la verdad que tengo que agradecer principalmente a mis raíces, porque creo que sin un pasado no hay un futuro. Así como lo mencionaste, soy de Formosa, soy un artista formoseño que tuve una infancia y una adolescencia increíble, y estoy muy agradecido por eso. Pero lo que me llevó a salir de Formosa fueron justamente estos sueños de seguir una carrera musical. Al principio me había ido simplemente para seguir una carrera universitaria, me había ido a Córdoba, pero después vine para Buenos Aires, en donde estoy actualmente, y es en donde conocí a mi productor Ariel, quien fue el proceso de crecimiento artístico fue largo. La verdad que yo diría que comencé desde los 11 años, supe que quería ser músico, pero recién en el 2017 arranqué de manera profesional, digamos, igual con idas y venidas y dudas, pero finalmente podría decir que arranqué en el 2017, y fue un proceso, fue un viaje muy interesante en donde aprendí, no solo a nivel artístico, sino que aprendí muchas cosas de experiencia de vida que me enseñaron de cuánto uno vale como persona, de cuánto el trabajo personal vale, desde lo artístico, desde lo que sea que uno decide hacer. Creo que hoy en día, si bien el proceso de crecimiento sigue constantemente, muchas veces, hoy en día para hacer mi música, siempre retomo como mis raíces, mi cultura, si bien cuando estoy afuera, porque tengo la oportunidad también de salir del país y trabajar fuera del país, no solo me retomo a la idea de volver culturalmente a lo que es mi país, Argentina, sino me retomo culturalmente a lo que es Formosa, y creo que uno puede irse muy lejos, como siempre dicen, pero siempre el alma vuelve a esto que es de donde sos, de donde te criaste, de donde naciste, y hoy ver que hay muchos artistas que decidieron quedarse y hacer crecer, hacer ver a la gente que no importa en dónde estés, no importa de dónde seas, no importa el lugar que decidas trabajar o estar, y se puede trabajar y se puede mostrar lo que hay que hacer, es constancia y disciplina, y eso puede llevar a cualquier artista o la carrera que uno decida, puede llevarlo muy lejos. Bueno, Juan Cruz, ahí teníamos un poco, si se quiere, tu biografía, pero también queremos contarle a la gente, o que les cuente, qué tipo de género musical haces, y bueno, qué es lo que estás trabajando ya actualmente, el día de hoy, vemos un poco de imágenes recorriendo, si se quiere, el país, o otros países también, bueno, contanos un poco, en cuanto a la producción musical, ahí que también nombrabas con respecto a tu productor. Guau, eso es una pregunta muy interesante, porque tiene un poco de historia, yo decidí hacer música mirando la tele, mirando estas cosas que uno ve, que en el mundo Disney, muchos de mis amigos o gente cercana se ríe, porque literal, yo comencé mi gusto musical cuando empecé a ver Hannah Montana en Disney Channel, y dije, quiero ser artista, quiero ser músico, y uno se imagina esta cosa enorme de ser un artista, haciendo conciertos alrededor del mundo, siendo súper famoso, y eso creo que fue el impulso, el motor, para decir, necesito crecer, y creo que mi crecimiento está fuera de Formosa, eso fue lo que principalmente me llevó a salir, me llevó a investigar otros lugares, estando en Buenos Aires, yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos, donde hice mi primer video musical, pero antes de eso yo conocí, como dije, a Ariel, mi productor, Ariel Rimondi, que es la persona más increíble, profesional, para trabajar, y cuando yo le planteaba mis proyectos iniciales, eran todos estos proyectos de cantar en otra lengua, quiero hacer proyectos pop, quiero hacer proyectos que se ven afuera, y él me decía, él por supuesto, me decía, bueno, trabajemos, intentémoslo, pero Juan, yo desde mi punto de vista profesional, sos latino, explotá eso, porque es hermoso el español todo, y uno, como tiene estos caprichos, esta cosa en la mente, que dice, no, yo quiero hacer lo que otras personas están haciendo, porque uno piensa que no es lo suficientemente bueno, entonces toma estereotipos para amoldarse. Cuando tengo la oportunidad de grabar Vente Conmigo, que es mi primera canción, la grabé en Buenos Aires, pero tuve la oportunidad de grabarlo en Chicago, en Estados Unidos. Estando una vez allá, contacté a otros productores, que eran de allá, trabajé allá, y no fue lo mismo, como no, volví a Buenos Aires para seguir trabajando en mi segunda canción, tuve, probé un poco de cambiar los idiomas en el segundo tema, y creo que ahí fue cuando me hizo el click, y era constante, inconscientemente, mi productor, gente cercana a mí, me decía, Juan, tipo, seguí tus raíces, seguí tus raíces, porque eso es lo que funciona, vos no lo querés ver, pero es, hasta que un momento llegó como una crisis existencial, decían que me alejé de todo, me alejé de las redes, me alejé de toda esta cosa que a mí me hacía pensar de que yo tenía que ser como alguien más, tenía que imitar a otras personas, a otros artistas, y cuando uno realmente, esto es un consejo para cualquiera que quiera ser artista, es el hecho de que uno como individuo, en sus pensamientos, en sus ideas, en lo que uno piensa que está bien o está mal, está bien, o sea, es lo correcto, uno tiene que realmente escuchar al corazón y decir, me despego, dejo de escuchar a las personas de afuera o al mundo afuera y me escucho a mí, ¿qué quiero yo como persona? ¿qué siento yo como persona que quiero ser como artista, como persona? Y realmente ahí fue cuando me hizo el click de no, yo me acuerdo, no sé, ser joven, ser un adolescente, irme a los 15 en Formosa, a los casamientos, o cosas así, escuchar reggaetón, escuchar música latina, disfrutarlo, esa energía, como todo el mundo nos conoce como latinos, esa energía de que únicamente los latinos tienen, dije, es por acá. Ahí fue cuando volví a contactar a Ariel y le dije, Ariel, vamos a hacer lo que vos dijiste, vamos a ir totalmente por un álbum que sea latino, que sea esta línea, nosotros vamos a ponerle nuestros toques originales, pero quiero que sea latino. Y ahí empezamos a trabajar, ahí salió el tercer sencillo, Sabrosita, salió Animal, salió Cachenga, que fue mi último sencillo que lancé recién, y estamos trabajando en mi primer álbum que va a tener 12 temas, y todos, todos son de diferentes géneros, de diferentes partes de Latinoamérica, con diferentes sonidos, tanto argentinos, cubanos, brasileros, todos diferentes sonidos, incluso yéndonos hasta donde son, flamenco, España, nos gusta mucho experimentar, y después de eso yo dije, Ariel es la persona donde sea que esté, ahora esto de que se puede trabajar virtualmente, con él voy a trabajar siempre, porque la verdad que él ya lleva un proceso en el que conoces las personas con las que trabajas y desarrollas una conexión, y es mucho más fácil, es mucho más fácil trabajar así. Por lo tanto, a personas que estén preguntándose, quiero ser artista, pero no sé por dónde voy, escuchar realmente, escucharse a sí mismo, no tener vergüenza de sí mismo, aceptarse, la verdad que uno viene al mundo como es, y con sus ideas, con su cultura, con sus raíces, y no tener vergüenza, por eso yo estoy tan orgulloso que tengo colegas formoseños de la música, y que están haciendo trabajos increíbles, y estoy súper orgulloso, me encanta ver que ellos están interesados en hacer crecer la cultura local, la música local, para que se conozca, eso es lo que más orgulloso me hace, la verdad, de ver artistas formoseños que están trabajando fuerte, y que deciden quedarse, y que deciden hacer crecer y hacerse conocer, sobre todo la región. Juan Cruz, hablabas un poco de tus raíces, y yo imagino que en tu casa no debe faltar un tereré, eso no se olvida. No, 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 por supuesto que no, ni tampoco el mate, yo creo que soy más del mate, porque aparte de la música, también estudio medicina, así que estoy como agarrado el mate, pero cuando hace calor, sí, el tereré, yo tengo raíces también un poco paraguayas, y eso es lo que más extraño, cuando mi mamá me visita, que le mando un saludo enorme a mi mamá, nada, le pido que por favor, todas las comidas que me hacía el borí-borí, todas las comidas que nosotros sabemos que comemos en la región, es como, por favor, lo necesito, necesito. No hablemos de comida hasta ahora, por favor. Afuera del país, o estoy en Buenos Aires, es tan difícil conseguir eso, y lo extraño, lo extraño muchísimo, uno no se olvida. Bueno, Juan Cruz, te queremos agradecer por el tiempo, la verdad que para nosotros estaba bueno poder charlar con vos, conocer tu historia, pero también hablabas de tu parte profesional, de toda tu carrera, y de tu último sencillo, queremos cerrar la nota, y que vos nos cuentes un poquito lo que es Sabrosita, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bueno, Sabrosita es esta cosa de que uno no siempre escribe sobre experiencias personales, me gusta a veces crear fantasías o historias en la mente, o a veces leo cosas, o escucho historias de otras personas, y crear en base a eso una letra, una historia, y Sabrosita, llevándolo por el género latino, por el género del reggaetón, es más esta cosa de cómo una pareja o dos personas pueden como estar como, no sé cómo decirlo, hablando en gaucho como tirarse onda, pero una persona está con la otra o está en pareja y le gusta el amigo, o sea, es una cosa de tres personas, por así decirlo, y me gusta por ahí con mi música a veces ir por temas controversiales, pero simplemente para un poco abrir la cabeza de la gente, y de nuevo, estas cosas de que no uno tiene que pensar porque algunas cosas están mal, para otras, algunas cosas es su estilo de vida o está bien, y me pasa en lo personal, yo escribo a veces canciones que están referidas hacia mujeres, pero yo estoy casado, tengo a mi esposo, que bueno, justamente mi esposo es yanqui, por eso es que todo el tiempo voy y vengo, estamos viniendo porque amamos a Argentina, él también, pero bueno, es esto de que a veces hago canciones que son experiencias personales, a veces hago canciones que son historias de otras personas, pero es un poco para divertirme y crear una historia y llegar a esa historia en la mente con la gente, y un último mensaje que quiero dar a los artistas, es que no siempre confundan, o a la gente que está escuchando, no siempre confundan que el trabajo artístico de una persona es la vida real de una persona y que uno como artista también tiene que saber despegar eso, porque eso a veces uno, por comentarios muy buenos o comentarios malos que recibe como crítica o como comentario de su trabajo, a uno lo puede afectar, entonces uno al igual que cualquier otro entorno profesional tiene que saber separar la vida personal de la vida profesional para poder divertirse. Bueno Juan Cruz, la verdad que te queremos agradecer este tiempo con nosotros y te vamos a dejar que lo presentes a este tema musical y directamente ya vamos a estar en pleno contacto con vos nuevamente en algún otro momento y nosotros vamos a dejar justamente a toda la audiencia, a toda la audiencia con tu tema musical aquí ahora en esta mañana de Conexionos. Así que Juan Cruz, gracias por estar ahí y por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces con Juan Cruz y Sabrosita. ¡Ay papito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!